Con la participación de organizaciones sociales y sindicales tiene lugar este miércoles en Barranca Bermeja la protesta que partirá de la sede de la Universidad Industrial de Santander UIS y llegará a la Plaza Cívica Luis Pinilla. La marcha empieza en la sede de la UIS, Barranca Bermeja, a las 3 de la tarde. El recorrido es ir hasta coger toda la carrera 28, llegar ahí a lo que llamamos Cocorolló y después coger toda la calle 50 hasta la alcaldía. Los colombianos y colombianas estamos marchando contra la reforma tributaria, por la financiación de la universidad pública y también los maestros y maestras, también estamos marchando por la defensa de la educación pública. La marcha será en medio de un paro convocado por organizaciones sindicales. Pues la verdad, casi todas las organizaciones sindicales con asiento en la ciudad, las organizaciones sociales, varias cosas que aprovecho este espacio también, ante una problemática que tiene la Escuela San Judas Tadeo, en el cual ya hay una resolución de cierre de la escuela y ahí la comunidad de este sector también nos va a acompañar hoy en la marcha para protestar por el cierre de esta escuela. Los convocantes de esta marcha indican que la misma se da contra la ley de financiamiento y de otras medidas adoptadas por el Gobierno Nacional.